Padrenos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pistelo con Andrew, bienvenidos a Costera Blond Ale Otra casa, espero que así sea, porque chequeé, casi tienen la misma dirección Parece que es otra división, el estado de Colima, Costera Blond Ale Una cerveza premium, vamos a analizarla a fondo, comenzamos, arre Padrenos, ¿cómo están? Les saludo aquí el Andrés nuevamente Trayéndoles este análisis de cerveza artesanal desde Colima, Manzanillo, desde el APN Desde el último día de mis vacaciones, bueno es cierto, just kidding, just trolling Bueno aquí es, ando ya chido, invernojarra, espero seguir continuando aquí Si no para los otros capítulos, trayéndoles esta cerveza de 4.2 grados de alcohol De 33 baros no retornables, de 355 mililitros, disponible en kiosco Que es como el Oxxo de los municipios del estado de Colima Y vamos a analizar esta cerveza a fondo con un color dorado, aromas florales y cítricos Por cebada y destellos tropicales, se sirve de 4 a 7 grados de alcohol Se marida con pescado, marisco, molusco, ensaladas, pollo y todo tipo de comida picante Y una botella de 355 mililitros que vamos a analizar a fondo con el destapador oficial Una fichita Y no, no es de la casa, parece que de Colimita Espero equivocarme, porque parece que es, aunque sea la, que hace la misma dirección Vamos a checarlo Por las, por el aroma Está Aroma, pero no tanto así como una paid ale Sin embargo, vamos, es un color dorado intenso Un color que parece casi tipo viena Pero no es una viena, porque la viena se caracteriza que es un poco más oscura Como la cerveza Victoria, por dar el ejemplo Y vamos a checar Es una cerveza artesanal, Blond Ale Que es el estilo Aroma floral Que si me permites A comparación de otras cervezas Representa el, no un estándar Esto aquí es, más suavizado, más suavizado el sabor Que, otras Blond Ale que me sacó de onda con ese sabor Medio raro de, la Casa Libertad de León Guanajuato Que supa, agua de papaya Que dices, ay wey, con otras cervezas Pero, o sea, sorpresas inesperadas Pero que no son, tan chidas No están tan cularas Pero esta, esta representa Una Un equilibrio Casi perfecto Y digo casi Por el hecho de que pueda representar Un saborcito Muy floral Intercítrico Cítrico Y no tan amargo Esta costera Blond Ale No está nada mal A pesar de su precio de 33 baros Que es artesanal De la Casa Costera Creo que aquí sí se llama Esta cerveza Creo que por su ubicación estratégica de las faldas del agua del vulcán Si no me equivoco En el Trapiche En Colima Que tiene una onda Muy oriunda del estado Y por su ubicación estratégica Y que, bueno Que gracias a la ubicación estratégica Por la cuestión de las lluvias Suena tropical Y la reciente llegada de Lorena Los mantos acuíferos Puede que vean esto Bueno, aquí es un pedo ya muy químico Pero esta es una cerveza Lo que vamos a grabar Vale la pena si Una cerveza que Que dices No está tan Es que es refrescante Pero no es así que Digas un amargor Que te cala Y eso entre Casi llegando a un límite del amargor Y un límite del Del pistear Pero trancas Y si esta cerveza Representa Un equilibrio En lo que eres Una Blue Nail Sin sorpresas Así Tan Muy buenas Vamos a ver De la botella El aroma Es más como Ligeramente floral Más directo De la botella Es un poquito más espumoso Directo del vaso Es más Este Más Intensifica Los sabores Claro Creo que dentro De la botella Te representa Más como Tiene su sello Característico No es como La San Miguel Como la Allende Blue Nail La Libertad Blue Nail De ese tipo Nel Esta si tiene un sello Característico No tan espumoso Refrescante Y un ligerito amargor Que dices Pues va Un dolor Un dolor Un dolor Y un color Un dolor Un dolor Ni madres Un olor Y una espuma Equilibrada Que dices Pues va De las chingas Pero si Si te Si te va a gustar Fíjate que El es Blue Nail Este si tiene Su Su Sello De marca Es Ligeramente Espumosa Pero tiene Como O sea Tiene Como que Aquí comienza Como que Dentro De las Blue Nail Como que El camino Es en toda Convertirse En una Pale Ale O sea Como de esos Sabores cítricos Extraños Pero está Entre Blue Nail En su límite Y Tocando Gaste cuántas Como a kilómetros De una ciudad Fronteriza Pero llegándola Al saborcito De las Pale Ale Antes de Converse En Indian Pale Ale Como lo que Vimos con Otras cervezas De otras casas Y que Puedes disfrutar Está Está Suave Está Cachetona Muy chida Si vale Un intento De probarla Si la encuentras Vale la pena O viaja a Colima Y pistearte Unas estantas No está tan mala Hay una Un precio especial Un kiosco De cuatro cervezas De la misma Casa cervecera Costera Por un precio Especial Pero pues Así como Me dije Me chingo Su madre Vamos a hacer Unos precios Especiales Más mencionaré Unas cuantas Porque son Un chingo Y porque La temporada Y el hígado Me lo permite No estoy tan jodido Soy eternamente X Bueno ya estoy Casi pedo Pero como Me las echo Como gringo Vale la pena Pero espero Que te haya gustado Dale like Comparte Es una casa Interesante Lo que me llama La atención Es checa Entre esta Casa cervecera Y Colimita Y casi tienen Casi tienen La misma dirección No sé Si sea un clúster O sea la misma Casa cervecera Con un Con un pedo Aquí de De cuestión De De estrategia Logística Para evitar El monopolio Y que haya Una competencia Leal Por la Por la Comisión Nacional De competencia No sé Como se llama Esa La de competencia Nacional Pero bueno X Vale la pena Si vale la pena Esta es una casa Muy buena Interesante Interesante Entre lo que es La Pale Ale E invadiendo Un poquito La frontera De las Pale Ale Y un poquito El inicio De la Zipa Dale like Cuando estaremos viendo Ya me extendí Ya cortale Nos movemos Para la otra Los últimos capítulos Dele like Comparte Y nos estaremos viendo Para la otra Arre De la Zipa De la Zipa De la Zipa De la Zipa